Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha. Hoy es 28 de mayo del año 2015. Y en primer término, para poder instalar la sesión, le voy a pedir a nuestra secretaria general del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Gino Costa Santolaya. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz. Señorita, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stinglich-Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alberto Sousa Lozio. Alfredo Sousa Lozio. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario damos por instalada la sesión. Y como primer término, ya con la sesión instalada, quiero saludar al ingeniero Pedro Durán Ruano, que es el alcalde de San José de Villanueva, de El Salvador. Esta mañana nos acompaña, pediría que se ponga de pie, por favor, señor alcalde, para que lo puedan conocer los señores regidores. Además, hay una transmisión en vivo a través de la web, lo están siguiendo. El señor alcalde, gracias, está acompañado por la señorita Wendy Pacheco Santa María, que es regidora de la comuna de San José de Villanueva, de El Salvador. Si se puede poner de pie también, bienvenidos, ambos, acá al distrito de Miraflores. Y dentro de lo que es el programa de un día con el alcalde, que todos conocemos, tenemos acá, que algunos muchachos de la comunidad escolar me acompañan. Hoy tenemos a dos alumnos del colegio Pestalozzi. Ellos son alumnos de quinto año de media, tienen 16 años de edad. Y está con nosotros Bruno Alonso Chirino Serrera. Bruno, ¿te puedes poner de pie, por favor? Para que lo conozcan, también lo vean. Y está Daniel Lauri Valencia, también del colegio Pestalozzi. Daniel, muchas gracias. Entonces, con el saludo a ellos, vamos ya a entrar en materia y vamos al primer punto de la sesión. Aprobación de actas. Actas de la sesión ordinaria del consejo de fecha 14 de mayo del 2015. Todos los miembros del consejo han recibido el acta mencionada. Si hay alguna observación, sírvanse a hacerla en estos momentos. Si no la hay, vamos a proceder a votar la pertinencia de la misma acta. Aquellos miembros del consejo que están a favor, sírvanse a expresar la nacionalidad de conformidad. Aprobado por mayoría, no, por unanimidad, ¿verdad? ¿Usted levantó la mano, señor Sosa? Sí. Muy bien. Aprobado por unanimidad. Entonces, seguimos con el siguiente punto. Por favor, señorita secretaria general. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido dos comunicaciones, las mismas que voy a dar lectura. La primera de ellas es la carta remitida por la presidenta de ACODAPE, Asociación de Cójuges de Diplomáticos Acreditados en el Perú. Señor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de Miraflores, de mi mayor consideración. Por medio de la presente, tengo el honor de dirigirme a usted para presentarles mis respetuosos saludos y comunicarle que el Bazar Benéfico Internacional ACODAPE, que tuvo lugar el pasado 25 de abril del 2015 en las instalaciones del Complejo Deportivo Niño Ereo Manuel Bonilla, ha sido un evento coronado por el éxito que englobó distintos objetivos. En este respecto, uno de ellos ha sido sin duda la recaudación económica, lo cual nos permitirá ampliar nuestras obras sociales y continuar con los proyectos actuales de mejoramiento térmico de las viviendas Casas Calientes en la comunidad de Chauppibanda, distrito de Kewe, provincia de Canas, Cusco. Sin embargo, lo más trascendental fue el impacto que generó la presentación del evento frente a los más de 6.000 asistentes, quienes disfrutaron de lo mejor que cada país participante puede ofrecer en materia de gastronomía, artesanía y cultura. Una mezcla de colores y sabores y un viaje por el mundo en 12 horas y sin salir de Miraflores, que embelesó a grandes y chicos mediante la música, danza, tradicionales y el deleite del paladar. Para nosotros, ACODAPE ha sido un honor contar con su apoyo generoso y el de su equipo de la Municipalidad de Miraflores, en este nuestro primer bazar, pues indudablemente no hubiéramos podido realizarlo sin ustedes. Solo me resta extender mi gratitud y la del Consejo Directivo por creer en nosotros y sumarse a nuestro grupo de voluntarios que han decidido no ser indiferentes ante el dolor humano y alzar la voz y la acción en favor de los olvidados. Anhelamos que en un futuro próximo volvamos a contar con su inestimable colaboración. Sin otro particular, me valgo de esta oportunidad para reiterarle mis saludos y asegurarle los votos de mi más alta estima y distinguida consideración. María Teresa de Alvader, presidenta, esposa del embajador del Estado de Catar. La otra comunicación es remitida por el secretario general de Caritas Lima, Vicaría de la Caridad. Doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, de mi especial consideración. Con un cordial saludo me dirijo a usted para expresarle mi más sincero y profundo agradecimiento por su generosa donación que hizo posible ayudar a nuestros hermanos de Chosica y Santa Eulalia que nos fueron afectados por los huaycos del pasado 23 de marzo. La rápida y positiva respuesta a nuestra solicitud demuestra un gran espíritu de solidaridad para con el prójimo. Solo así se explica la gran cantidad de donaciones que gracias a su gestión nos llegó oportunamente. En total llegamos a entregar a nuestros hermanos de Chosica y Santa Eulalia un total de 13.949 litros de agua mineral, 50 colchones, 370 sacos de ropa y diversos víveres que fueron trasladados a inicios del mes de abril. Asimismo se entregaron a nuestros hermanos de Caritas Tumbes un total de 98 sacos de ropa. Por ello queremos además hacer extensivo nuestro agradecimiento a su equipo de trabajo y a los vecinos de su municipalidad que respondieron positivamente a su llamado. Cordialmente, Jorge Armas Calasich, Secretario General, Vicaría de la Caridad, Caritas Lima. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a la sección informes, informes y pedidos. No sé si hay algún pedido que haya llegado por escrito a la Secretaría General. Si no, pasaremos a los informes. El señor Jorge Alberti se ha levantado la mano. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Estoy en comunicación con un vecino de La Aurora. Supongo que es de La Aurora, no estoy muy seguro. En la que hace dos años donó aparatos de gimnasia para ser colocados en un parque. Y lamentablemente hasta ahora no han sido puestos en actividad, en uso. Me dice que son cuatro equipos los que ha donado y que le llama la atención que hasta ahora no hayan podido ser colocados y usados. Posteriormente a la sección haré entrega a la señora secretaria una carta que he enviado a usted también, señor alcalde, el día 30 de marzo, para que se tome la medida del caso. Gracias. ¿Algún otro informe en mesa? Señor Sousa Lozio, tiene usted el uso de la palabra. Sí, buenos días a todos. Buenos días. Gracias. Simplemente para manifestar mi preocupación respecto a los sucesos de Tarata, acaecidos el día de ayer, me parece. Y quisiera ver la manera de que nosotros como autoridades electas podamos estar informados antes de que salga la prensa de cómo van las investigaciones, etcétera. Porque muchos vecinos nos preguntan y no tenemos una respuesta que darle porque no se nos llega cierta información de repente clasificada o no. Pero podríamos, que de repente podríamos acceder a ella mediante algunas reuniones que usted, señor alcalde, podría convocar antes de que salgan a los medios. Muy amable. Gracias. Si quiere algún tipo de información con relación al tema, este es un proceso que se está trabajando de manera reservada. Pero si quiere algún tipo de información, encantado, lo puedo recibir en mi despacho. Bien, ¿algún otro tema? ¿Algún otro informe? Le damos el uso de la palabra a la regidora Daniela Lozano. Buenos días con todos. Primero quiero informar que en mérito a la nueva ordenanza contra la discriminación y racismo recientemente aprobada, el sábado pasado se ha realizado una charla de concientización dirigida a nuestros jóvenes en alianza con otras organizaciones para hablar sobre el tema de la importancia de erradicar la discriminación no solamente en nuestra ciudad de Miraflores, sino también en otras ciudades. Y que el público dirigido no solamente fueron jóvenes de nuestro distrito, sino de diferentes provincias de nuestro país, lo cual ha sido muy fructífero. Asimismo también recalcar que si bien contamos nosotros con una norma ya que hacía referencia a este tema, este constituye un paso muy importante en el trabajo que venimos realizando y también para que otros gobiernos locales de nuestro país puedan invitarlo. Muchas gracias. Bien, muy agradecido. ¿Algún otro informe en mesa? Si no hay más informes, seguiremos con la siguiente estación. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación ofrecida por Neva Bikes, consistente en un arco inflable valorizado en 3.161 con 22 nuevos soles para su uso en las actividades del programa Renévate con Miraflores de la Municipalidad de Miraflores, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación, cuyas características se detallan en el anexo número 1 que forma parte del presente acuerdo. Al debate. Si no hay debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aceptar esta donación, sirve a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que deja sin efecto el acuerdo de consejo número 066-MM de fecha 8 de septiembre del 2014, únicamente en el extremo que aprobó la donación de la motocicleta de placa de rodaje NG 32042, dada de baja según resolución de gerencia de administración y finanzas, número 137-2014, a favor de la Municipalidad Distrital de Longar, provincia de Rodríguez Mendoza, departamento de Amazonas, y otorga en donación el bien antes descrito a favor de la Municipalidad Distrital del Ingenio, provincia de Nazca, departamento de Ica. Al debate, esto viene con un dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, digamos, por unanimidad. Presumo que por eso es que no hay debate, pero si no lo hay en estos momentos procederíamos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este acuerdo, si no se expresaron en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Entiendo que no hay más puntos en agenda, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más puntos que tratar en esta sesión ordinaria, voy a pedir la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar los acuerdos tomados y la exoneración del acta, si no se expresaron en señal de conformidad. Muy bien, entonces procederemos de esa manera. Procedemos también a levantar la sesión. Gracias. 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 Gracias.